Nací en un pueblito que se llama Barrancanueva, en el departamento de Bolívar, un departamento vecino a este, al sur del Atlántico. Mi nombre es William Gutiérrez Peñalosa, soy maestro en artes plásticas. De muy pequeño me trajeron acá a Barranquilla. Tengo más de 50 años de vivir en este barrio. El primer picot que pinto era de un amigo que se iba a graduar de técnico de sonido y su trabajo de grado era diseñar un picot. Entonces yo rápidamente le hice el dibujo de picot. Es mi primera pintura. Me costó bastante trabajo hacerla porque no manejaba mucho el material, la base de la tela del picot. Y tampoco manejaba las pinturas de aceite, porque eran a base de grasa. Nunca había trajo ese material. Y duré casi una semana pintando el dibujito. Me tocó borrar varias cosas. Ahí entendí también que debía aprender otras cosas como la figura humana, como la luz y sombra. Y sentí la necesidad de estudiar arte. Hago los primeros picot y luego ingreso a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad a hacer mi carrera de maestro en artes plásticos. O sea, estudié para ser pintor de exposiciones, para viajar. Pero seguía haciendo lo que me gustaba. Era pintar los picot de mi barrio, los picot de Barranquilla. La cultura de los picot se desarrolló en la costa atlántica de Colombia. Influenciada por ese origen que tenemos de los africanos, de la música africana. De los africanos que llegaron como esclavos y entraron por Cartagena. Y que fueron esparciendo su música, divulgando su música por toda la región Caribe. Esa influencia africana que tenemos y ese interés por el sonido, por el tambor, por el estruendo, o sea, generó los picots. Algunos dicen que los picots no hacen como una necesidad que tenían los pobres de amplificar el sonido o de bailar con, como no tenían dinero con que bailar con una orquesta en vivo, se acostumbraron a bailar con música grabada en los sistemas de sonido. Primero en pequeños equipos y luego ya en estos equipos tan grandes. Los picots tienen una particularidad que en Barranquilla y en la costa que es que suenan muy duro, demasiado. O sea, más de los niveles permitidos para el oído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!